Bueno, ojalá que nos vaya bien. Huevo pinche internet poderoso. Vamos, vamos. Blitzcrank. Oh, loqueado, loqueado, loqueado. Buena idea. Ya se desapendejó. Hijoito. Vio que me has visto. Si, si, está grabando. Solo era para confirmar más. Voy to. No. Nada hijito, ya escogiste donde irte. Adelante. 30 segundos para los húdidos. 30 segundos para los húdidos. Tus ojos amenazan tempestad. Me gusta. Nada, chico. Oísque. Pueblo. Se han quedado sin ellos. La Macarena. Espesifinado. No. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Ven a con este loco Salgan, salgan Nooo, mi suerte, nooo Que sorprendido Cuidado, dale Muerte, gracias Esto me da muy bueno Este temo es, bien 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 Blitz, blitz Cuidado No puede ser No, 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 no Mi suerte, quítate Jodete Ah, no tengo crítico, si oye En el fue este, maldita Eso es Fuck you No, 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 ese es ese Fuck you Miss Fortune Yo siempre disparo primero Este día se va otra vez Cuidado, cuidado Yo también me voy entonces Ah, está muy, muy nube Estoy nubeando mucho hermano Choco Las Tannis muertas ¿Crees que podrás gobernarte, Inducador? Ahí voy, ahí voy Empieza la fiesta Yo ni me das cuenta No son más que simples marineros de agua dulce Cuidado Un salto No son más que Córdete, maldita No son más que lo esperamos No contigo Están cantando para mi No te des tantos aires Ah Huevo Se lo que hago Para mí, for the win Ahí vienes, hija de tu madre Ven, ven, ven Merda, lo anterior hubiese sido que me quede bien Es así, mande mal Eso es No te muevas mamacita Ay no, se nos fue Esto me da muy buenas vibraciones Merda, no tengo mana No te quedes ahí No está huyendo por mana Yo siempre disparo primero Ah, no tengo mana Verso A la pinche madre Cuidado, no No, que huevada Un invocador ha dejado el fuego No mames Esto me da muy buenas vibraciones Ok, vamos Ok, vamos A la pinche No me hagas No, no No me hagas No, no No me hagas Mierda, no eres de sacrificarte, pero ahi vas, a ver, necesito... No, que necesito, huevos... Cuidado No, quítate de ahi Ok, voy a empezar a meter críticos Cuando te vivas ahi es mal niña No, 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 no tengo esta madre No son mas que simples marineros de agua dulce Adelante Crees que podrás... Esto me da mucho Inverso, no tengo mana suficiente Fuck, 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 fuck Ayúdame, solamente ayude Último ataque señores Me duele Ay, la maldita me iba a disparar Cuánto falta Ay, ya falta poco Hijo de mierda Fuck you Qué pico No le di solo 1, mal, 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 mal. Buena, 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 así podemos seguir peleando un rato más. Tus ojos amenazan tempestad, me gusta. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los niños? No tengo mana, no tengo mana. Mierda, ahora sí. No te des tantos aires. A la chuchu, a la velocidad derecho. Te meto un crítico, Miss Fortune. Estoy bien. No son más que simples marineros de aguadillas. ¡Ay, casi! Ataca, ataca. No, no, no. No, no, no. Ah, ya queda poco la torreta. Huevo. Esto me da muy buenas vibraciones. Acaba con la torreta. Pero me sacaron el nivel, pues. Ay, no mames que vamos a perder este partido. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no. Este está el final, pues. Sobre la fiesta. No, no. Pasó. Pégale, 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 pégale. Ay no, me dio mi eje. No son más que simples, marineros. No te des tantos aires. Cuidado que ahí viene Annie. Buena, buena. Ya es nivel 11 Annie, que loco. ¿Cuál es lo que hago? Dos mil ochenta, dos mil ochocientos a nadie. Me gusta. Gracias. Ah, por el no, no. ¿Crees que podrás gobernarle, invocador? Ahí te voy papacito. Cuidado. 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 Bueno, bueno, bueno. No sé si podemos seguir peleando. 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 Me falta cantar, no sé si podemos seguir peleando. Esto me da muy buenas vibraciones. Mierda de mi soltão. De escapar. Empieza la fiesta. Ven acá, ven acá, no vienes bien. Todavía me falta 400, mierda. Ay, Dios. Vamos. Cointe bien el negro. ¿Crees que podrás gobernarme, Indicator? Oh, otra, 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 otra. Jala, 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 jala. Mierda. ¿Qué pasa? Tenemos mucha vida. Ahí viene la otra. Corre, corre, salte ahí, salte ahí. No te des tantos aires. Esto me da muy buenas vibraciones. Qué mierda. Está entre 5 que... No, entiendo, entiendo. Vengan, hijos de perra. Maldita teletransplantación. ¿Puedo hacer daño crítico? No. No es de nada. No es de nada. No es de nada. Ok, vamos a ver. Queremos. De nada, vamos a ver. No vamos a ver. Vamos a ver. Quieren que si ustedes soy yo voy a mid, a quien se farmea más No son más que simples marinas Ay no me quería ir Maldita sea ¿Por qué me sigue la maldita torreta a mí? Eh, me da vuelta Quítate vos chucha Bueno, bueno, bueno ¿Crees que podrás gobernarme, invocador? Esto me va a gustar Ven, 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 acá atrás, ven, ven, ven Ay hija de tu madre, eso es por salvarle a esa madre No hay demás Qué verso Ay no seas mal, no seas mal No mames ¿Qué haces? Oye No te des tantos aires Ok No, aquí está mucho No mames Ay no seas malo Ahí está Alguien ¡Crees que podrás gobernarme, invocador? ¿Cómo vas a ir solo con tres manos? Vamos a pescar todos críticos Los señores canten para mí ¡Uff! ¡Eso es! Tus ojos amenazan tempestad ¡Ay no mames! ¡Dios de su madre! ¡No, no, no, no! ¡Ningún problema! ¡Viene! ¡No, no! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡No, no! ¡Pero, me equivoqué! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto me da muy buenas vibraciones. Que pendejo, no lo dejas hacer. ¡Ay Rey Nektor! ¡No vengas contra mí! ¡Ah, fuck! ¡No! Me mataron. Mierda, me mataron. ¡No! 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 Que pedo con la boca, que era que hay aquí Yo me voy a comprar esto Adiós papacitos Mírame, mírame, mírame Todos a por fortún, yeeeeh Velocidad de movimiento Ustedes quítense, negros Vale, ve Valió la pena Yo siempre disparo primero No seas malo 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 No mas Sabe una cosa Voy a atacar yo por aquí Alamá Ya está, ya que... Eh... Nos quedamos sin medios O sea, ya que... Esa nos donde va a dar No, 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 no... Es que no se va a dar No, no, no... 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 No... No hay problema. ¿Dónde está la marja? ¿Dónde está el camino? Un invocador a dejarlo de fuego. Juguemos bien muchachos, como que todos por mi. Juguemos bien muchachos. 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 Juguemos- Juguemos bien muchachos. Juguemos bien muchachos. Hijo de puta Madre de Dios, 40 minutos de la partida Me quedo peleando hermano Bien, vamos al inhibidor, bien, ganamos, buena Buena